Saludos cibernautas de Proceso Digital y Departamento 19. Hoy en el estudio de Proceso Digital vamos a hablar de un tema que nos rodea, que nos rodea y que muchas veces no tenemos en cuenta el impacto que puede tener en nuestra vida, en nuestra salud. Y para eso tenemos a la directora del Centro de Estudios de Control de Contaminantes, Sesco, a la ingeniera Loli Gutiérrez. Loli, bienvenida. Muchísimas gracias por la apertura. Mi nombre es Loli Gutiérrez y soy la directora del Centro de Estudios y Control de Contaminantes Sesco y también la coordinadora nacional del proyecto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para América Latina, comúnmente conocido como PREAL o NUDE. Cuéntenos en qué consiste este proyecto y qué es lo que se hace desde Sesco. La función que tiene Sesco es ser el órgano técnico-científico superior del Estado y como tal pues tenemos el mandato presidencial de reducir la contaminación del aire, suelo y agua. Entonces, este proyecto es un proyecto regional que viene a fortalecer las capacidades del Sesco en cuanto a la gestión ambientalmente racional de este tipo de residuos para evitar que se conviertan en una fuente de contaminación dañando el ambiente y sobre todo la salud humana. El Sesco pues hace acompañamientos a denuncias, también tiene servicios en cinco unidades laboratoriales que son microbiología, calidad de agua, ecotoxicología, contaminantes químicos y calidad de aire. También hacemos la venta de servicios, ¿verdad? Pero el objetivo de vender servicios es que el Sesco se vuelva autosostenible para poder atender a la población en general en cuanto a denuncias. En cuanto a denuncias participamos con otras instituciones de Estado, como por ejemplo la FEMA, la PGR, los bomberos e incluso la academia. Sesco también realiza análisis técnicos-científicos. Este tipo de estudios permite obtener información para que los tomadores de decisión puedan hacerlo en base a un fundamento científico y en base a los resultados de esas investigaciones que el Sesco hace. ¿Cuánto tiempo tiene el Sesco de estar realizando esta labor? El Sesco cumplió el 11 de noviembre 37 años al servicio de la población. Durante la gestión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el Sesco fue recibido en condiciones donde se había perdido esa capacidad de análisis al servicio de la población. Entonces, actualmente el Sesco está al 66% de su capacidad. Todavía hay mucho camino que recorrer, pero dentro del apoyo que este gobierno ha mostrado al Sesco, para el año 2024, Sesco va a contar con un presupuesto cinco veces mayor con el que veníamos trabajando. Esperamos que con este presupuesto el Sesco pueda aumentar su capacidad instalada al 100%, que logre la autosostenibilidad que se espera con la venta de servicios, para tener esta capacidad instalada disponible a la población hondureña para atender las denuncias que nos hacen en cuanto a la contaminación ambiental. Cuando dice venta de servicios, ¿a qué servicios se refiere? El Sesco vende servicios de análisis de laboratorio orientados a la contaminación ambiental. Por ejemplo, análisis de aguas residuales, aguas subterráneas, aguas superficiales en cuanto a contaminación física, química, microbiológica. También contamos con un laboratorio de contaminantes químicos, donde se puede determinar la presencia de plaguicidas, de compuestos orgánicos persistentes como los PCBs. También hacemos mediciones de análisis de la calidad del aire ambiental, calidad de ruido también a nivel de ambiente. Y tenemos el laboratorio de ecotoxicología, que este se basa en hacer bioensayos para determinar por medio de organismos vivos si el agua contiene contaminantes tóxicos o no. Y el departamento de microbiología también nos ayuda a determinar contaminantes microbiológicos en agua, en suelos, en lodos y en otras matrices ambientales. ¿Y qué tan fuerte es la demanda? Esta demanda se ha perdido. Como el Sesco vino perdiendo esa capacidad instalada que tenía, muchos clientes se fueron a laboratorios privados. Entonces, esa es la misión. Recuperar a esos clientes porque, como le mencioné antes, el Sesco debe ser el laboratorio de referencia nacional en cuanto a contaminación ambiental. Hablemos de una contaminación que tenemos en nuestras casas. Muchas veces dormimos a la par de ellas. Los aparatos electrónicos que ya no sirven, ya están en desuso, ¿qué tanto daño le puede causar a la salud del ser humano? Estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, comúnmente conocidos como RAES, e-waste, basura electrónica, chatarra electrónica, son muchos de los sinónimos con los que podemos llamar a ese tipo de residuos. ¿Verdad? Como usted bien lo mencionaba, somos usuarios. Una vez que ellos terminan su vida útil, se convirtieron en ese residuo y comúnmente lo que hacemos es guardarlos, almacenarlos ahí. Entonces, ellos poseen diferentes elementos químicos, como metales pesados, como el plomo, el mercurio, y otros elementos como el berilio, el selenio y el cadmio. Todos estos compuestos químicos o sustancias, ¿verdad?, de alguna manera son tóxicas y generan, por ejemplo, daños al cerebro, daños al sistema reproductivo, daños al hígado, a los riñones, al sistema neurológico, genera deficiencias en el sistema inmunológico, está relacionado también con pérdida del cabello, uñas quebradizas, y entre otras, o finalmente el cáncer, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de sustancias peligrosas que sí generan efectos adversos a la salud humana y sobre todo que representan a la larga un costo, ¿verdad?, al sistema de salud del país. Claro. ¿Y para eso ustedes hacen campañas para recolectar todos estos aparatos? Dentro del marco de este proyecto, pues, Honduras como país está realizando campañas de sensibilización orientadas a sectores de la población. Estamos trabajando con niños de escuela, estudiantes universitarios, estamos metiendo este tema de investigación para que la gente empiece a adquirir conciencia, estamos trabajando con funcionarios públicos y la última actividad que realizamos fue con medios de comunicación con el objetivo de que ustedes nos apoyen para llevar este mensaje a más personas y que puedan entender la importancia de desechar este tipo de residuos que, como usted lo mencionó, casi todos los tenemos en la casa, ¿verdad? Comúnmente los celulares, siempre tenemos ahí una planchita, radios viejos, televisores que ya no sirven, licuadoras. Entonces, estos se convierten en focos de contaminación que representan peligros a la salud. Hemos generado también campañas de recolección, el cual invito a que estén pendientes de las redes sociales para que acudan a dejar este tipo de residuos en estas campañas. En lo que va del año hemos realizado 10 campañas en diferentes ciudades, hemos estado tratando de abarcar como todo el territorio nacional y tenemos también una, próximamente una campaña, estamos preparando una campaña de recolección en Trujillo. Hablemos de aparatos que son como muy común que nos deshagamos, por ejemplo, las baterías de los radios, sobre todo en el interior del país donde no se tiene conciencia de qué daño le puede hacer un pequeño aparatito tan chiquito que se ve tan inofensivo. Estamos trabajando, en estas campañas de recolección nosotros recibimos bombillos, luces, lámparas y también recibimos estas baterías. Que todo esto es considerado un residuo electrónico y estamos trabajando de manera directa con un gestor el cual nosotros tenemos la obligación de irlo a revisar al menos una vez a la semana para ver cómo está gestionando este tipo de residuos y asegurarnos y garantizarle a la población que está gestionando de manera ambientalmente racional este tipo de residuos. Nosotros como gobierno tenemos la obligación de llegar a esos lugares, no solo enfocarnos en las ciudades más grandes del país, sino que ir hasta esos sitios más remotos y poder generar conciencia en la gente para que disponga de este tipo de residuos de manera ambientalmente racional y que no simple y sencillamente lo tiren directamente al basurero o lo vayan a tirar cerca de una fuente de agua o lo vayan a tirar directamente al suelo y que ahí represente una contaminación ambiental. ¿Qué tanto daño puede hacer si yo lanzo un teléfono que ya no me sirve en una quebrada en un río? Un aparatito de esos puede llegar a contaminar hasta más de 50 mil litros de agua. Entonces imagínense las repercusiones que eso genera y pareciera que no, pero en realidad hay que tomarle mucha atención al manejo adecuado y aquí entra la responsabilidad de cada uno de nosotros como usuarios también. No solo es comprarlo y utilizarlo, sino que también asegurarnos de entregarlo a un gestor autorizado o de desecharlo de la manera apropiada. ¿Que realmente la vida útil, por ejemplo, si hablamos de aparatos celulares son que unos dos o cinco años ya? La tecnología está diseñada para durarle dos años. Ya uno por... Entran otros factores, ¿verdad? Como la vanidad, el consumismo, que quiero el más nuevo. Pero en realidad esa es la vida útil. Que puede durar más, sí, dependiendo del cuidado que usted le dé, pero generalmente la tendencia es hacia eso. Y, por ejemplo, cuando en nuestros hogares tenemos de esos teléfonos televisores antiguos, ¿estos aparatos sí pueden causarnos daño o por ser viejos no tienen tanto contaminante? Porque entre más viejo es, más necesidad hay de desecharlo, de gestionarlo de manera ambientalmente racional para evitar que sea una contaminación. El llamado sería a que no los guarde, a que aproveche las campañas de recolección o incluso en las regionales del país, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y aquí en Tegucigalpa, ustedes pueden abocarse y llevar sus residuos. El CESCO está disponible para que ustedes lleven ahí sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y nosotros, mediante esta gestión, pues nosotros nos encargamos de desecharlos de manera apropiada. ¿Uno puede llegar? ¿Están cerca de los bomberos? Por ahí están las instalaciones. Sí, el CESCO está justo atrás del Alonso Suazo, frente a la estación de bomberos del Estadio Nacional, yendo hacia el Cerro Juan Alaines. Es el edificio de color amarillo que tiene cuatro pisos. Fácil de identificar para poder llegar con sus aparatos. Y también están disponibles las regionales de CERNA, ¿verdad? Tenemos regionales en San Pedro Sula, en La Ceiba, en Copán, en Daní, en Juticalpa. No recuerdo las otras en este momento, pero sí, ahí también se pueden abocar. También podemos recibir en esos puntos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para nada recomendable. Es muy típico que un señor ande en un camión están pidiendo que si tienen refrigeradoras, televisores, camas viejas, creo que todos hemos escuchado de ese anuncio de que se compran aparatos. No es recomendable entregárselos a ellos. No, no es recomendable. Y no tengo nada en contra de ese tipo de economía, ¿verdad? Que todos tenemos la necesidad de trabajar. Sin embargo, la tendencia o la experiencia dice que estas personas compran ese tipo de residuos, solo sacan las partes valiosas y las partes que no se pueden comercializar, que no tienen ningún valor, simple y sencillamente las desechan de manera inapropiada y terminan allá en el basurero. Entonces, eso es precisamente lo que queremos evitar. Entonces, estamos trabajando en una estrategia, ¿verdad?, de gestión de RAE a nivel nacional. Y el objetivo, uno de los objetivos de esta estrategia es cómo involucramos de manera sistemática a los pepenadores, a este tipo de personas, para que formen parte de la cadena de valor del RAE y esta gestión se vuelva autosostenible. O sea que ni aparatos electrónicos ni plásticos mantengamos nuestros hogares libres, limpios de contaminación. Así es. Yo les recomiendo eso. Muchísimas gracias, Ingeniera. Gracias por estarnos contando todas estas cosas que muchas veces pasamos desapercibidas. y muy interesante la labor que se realiza desde esta dirección, no solo con basura, con aire, con... ¿Cuál es la ciudad que es más contaminante? Me imagino que las grandes ciudades, pero ¿cuál pasa como desapercibida y si es muy contaminante? Pues las dos ciudades de Honduras que más generan residuos pues es San Pedro Sula y Tegucigalpa. Pero también hay algo que atenúa, ¿verdad? Que minimiza esta situación porque son las ciudades que tienen los sistemas de recolección de desechos mejor instalados. Tienen buenos sistemas de recolección. Sin embargo, este tipo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entran en una categoría especial de residuos, ¿verdad? Se han considerado especiales porque son una fuente de contaminación. Entonces, estamos ahí. Siempre trabajando también de mano con la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría de Recuerdos Naturales y Ambiente que es justamente la dirección que lleva el control de los residuos sólidos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y le dejo para que diera un mensaje final para que los ciudadanos de este proceso digital se enteren de cómo hacer las cosas bien. Bueno, los invitamos siempre a participar en las campañas de recolección, a recordar que no tienen que mantener almacenados este tipo de residuos porque pueden representar un daño a la salud y tampoco disponerlos directamente al ambiente porque generan daños que pueden ser irreversibles, ¿verdad? Para toda nuestra generación y las generaciones futuras. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por estar siguiendo las redes de proceso digital. Les invito a que vean esta y otras entrevistas para que se mantengan informados. Gracias. 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 Gracias.